La situación en este momento, para no provocar una alarma o histeria colectiva en la población, es decirles que deben de realizar esas medidas de higiene, es fundamental. Y nosotros como Secretaría de Salud, desde el día de ayer que la señora ministra en esa conferencia de prensa con las diferentes secretarías lo hicieron, es para ya disponer de un plan de acción en donde cada secretaría haga lo que le corresponde según las acciones de intervención y su ámbito de competencia para tratar de sumar esfuerzos y prevenir casos de cólera en humanos que hasta el momento no tenemos. Estamos monitoreando el comportamiento de enfermedades diarreicas, están tomando muestras de heces, están tomando muestras de agua y pedirle a la población que siga con las medidas de higiene. Además de los síntomas que provoca la diarrea acuosa, que no lo habíamos terminado, hay vómitos, calambres por las pérdidas de sodio y potasio. Y estas personas se deshidratan rápidamente. Por lo tanto, la enfermedad es una enfermedad que puede provocar la muerte en horas si la persona no es atendida a tiempo. Esto lo damos como una medida de información general, pero recalcándole, enfatizándole, que en Honduras no tenemos casos de cólera en personas. Hemos encontrado la presencia del vector en el agua, en el lago Yohoa. Por eso es que hemos activado el sistema de alerta, porque como vigilancia epidemiológica tenemos que adelantarnos a los acontecimientos y, obviamente, evitar que ocurran casos en humanos.